Las emisiones de gas del transporte terrestre se han incrementado casi un 50% en las últimas décadas. Representan el 25% de las emisiones totales de efecto invernadero y están dañando fuertemente tanto el medio ambiente como la salud humana. Existe una luz al final de este camino, un nuevo modelo sostenible que supone una revolución, la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica son los coches, las bicicletas o los autobuses eléctricos. Pero no solo eso, son también los camiones, los ascensores, los trenes, los barcos, la integración de energías renovables, el almacenamiento de energía, el diseño y control de los sistemas eléctricos, todo eso y mucho más. Es el presente y el futuro. Tu futuro. La movilidad ha roto muchas barreras del antiguo sector del automóvil. Es una oportunidad para las empresas y para los profesionales de poder ponernos a nivel de la antigua automoción y poder jugar con las mismas armas que ellos. Es un sector con tendencia al alza y que avanza muy rápido, por lo que las empresas necesitan adaptar sus conocimientos para poder dar respuesta a estas necesidades. Fórmate para responder a este reto global. Las empresas necesitan que sus profesionales estén especializados en movilidad eléctrica y almacenamiento de energía. La sociedad lo reclama. Yo en mi experiencia profesional había tenido experiencias dentro del sector de la electromovilidad y al comprobar que era un mundo tan rico, pues vi que había que formarse y ir formándose. En cuanto descubrí que existía este máster, pues no dudé en apuntarme. Este año el formato será en streaming, online síncrono, de lunes a jueves de 7 y media a 9 y media de la mañana, de modo que a partir de esa hora los profesionales podrán continuar con sus quehaceres diarios. En este máster profesional participan docentes e investigadores de Mondragón Universitatéa y además contamos con la colaboración de expertos de empresa que vienen a contarnos su experiencia real en estas temáticas. Aprovecha la oportunidad y especialízate en el máster online de Mondragón Universitatéa.